Amor Amor, la tarde terminó, colgada en la pared, en el suelo un reloj Me cuesta creer que todo empezó, al exigirnos la condición De amarnos cuando haya tiempo, y aceptar de todo Amor, la tarde comenzó, cubriéndonos la piel Y un cuerpo para dos, te invito a comer, la pizza que ayer Dejamos cuerpo en el mantel, te invito a beber, todo lo que quieras de mi Te propongo bañados al cine, y besarnos en cara de mucha gente Compartir un refresco, dos en nuestras bocas, como un lago ardiente Te invito a comer, la pizza que ayer, dejamos huérfana en el mantel Te invito a beber, todo lo que quieras de mi Te propongo bañados al cine, y besarnos en cara de mucha gente Compartir un refresco, dos en nuestras bocas, como un lago ardiente Navegar a beber, una vez tan solo vida Te propongo Me volvieron a hablar de ella, y mi mente sin darme cuenta, volvió al lugar Donde nos prometimos tanto, donde amamos hasta el cansancio Sin sospechar, que iba a acabar Me volvieron a hablar de ella, me contaron que sigue bella, como una flor En las noches cuando se acuesta, en mi fotografía y piensa Que he sido yo, su gran amor Yo, al que nada le importó, lastimar a aquella flor, tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad, no he dejado de quererla, ni un instante Sufro, cuánto sufro Sufro, lloro Y es que lloro Sus besos Su cuerpo Su cuerpo Sus gestos Sufro Sufro DJ Pachi Inevitable Inevitable Me volvieron a hablar de ella, y esa noche al cerrar la puerta, rompí a llorar Me sentí nuevamente de ella, su recuerdo quedó en mis venas, y al despertar, la quise más Yo, al que nada le importó, lastimar a aquella flor, tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad, no he dejado de quererla, ni un instante Ella tiene la magia, de un instante de amor, y su mirada un corte de misterio Cuando ella llega siempre, suelo perder el control, no vuelvo a ser el mismo, si la beso La conciencia La conciencia me dice, que no la debo querer, y el corazón me grita, que si debo La conciencia me frena, cuando la voy a tener, y el corazón me empuja, hasta el infierno, al abismo, dulce y tierno, de sus besos Cuando se aferra un querer al corazón, y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio, que darle cielo y alas al amor, y hacer de lo difícil, lo más bello La conciencia me dice, que la debo olvidar, y el corazón me grita, que no puedo La conciencia La conciencia no sabe, que no se puede hacer más, cuando te vuelves preso, de unos besos, de un te quiero, del deseo, del corazón Cuando se aferra un querer al corazón, y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos Cuando se lejos, cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio, que darle cielo y alas al amor, y hacer de lo difícil, lo más bello Me dice el corazón, que la quiera y me entregue sin condición Pero me grita la conciencia, que lo piense bien, que no comete esa imprudencia Me dice el corazón, olvidar es mejor la pasada experiencia Pero me grita la conciencia, peligro, cuidado, utiliza la razón Me dice el corazón, no pierdas por nada esta ocasión Pero me grita la conciencia, equivocarte de nuevo, no puede ser coincidencia Caminar sin ella, sin ningún refugio, refugiarse como un niño, en los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante, tan nocivo, tan frustrante, que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella, de su risa a sus caderas, y saber que ella no está Es como sentarse a desojar estrellas, bajo una luna nueva, a través del ventanal Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo, que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es sentirse a cada instante, es caer, es levantarse y por ella comenzar Esto no es normal, es querer volar, a donde ella está Esto no es normal, es querer volar, a donde ella está La noche sin ella es un trago amargo, es mirar el calendario, es llorar, amigos, es llorar Es como tener las manos llenas de ella, de su risa a sus caderas, y saber que ella no está Es como sentarse a desojar estrellas, bajo una luna nueva, A través del ventanal, vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo, que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es rendirse a cada instante, es caer, es levantarse y por ella comenzar Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo, una caricia, una música suave, sobre tu pelo se duerme la tarde Eres tan bella, y tú lo sabes, todo ha cambiado, no soy como antes Nunca pensé que podría quererse, de esta planeta, tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser, no puedo No sé que rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Más de este amor que me da vida, más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme, pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me agita, más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto, pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso, para dejarte ir Para negarte el cielo, me falta voluntad Todo ha cambiado, no soy como antes Nunca pensé que podría quererse, de esta planeta, tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser, no puedo No sé que rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Más de este amor que me da vida, más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme, pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me agita, más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto, pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso, para dejarte ir Para negarte el cielo, me falta voluntad Este amor que me deja así, sin voluntad, sin fuerza Sin voluntad, sin fuerza para luchar Me deja ese amor, me deja ese amor que da vida y me atormenta Este amor que me meta así, sin voluntad, sin fuerza Razones hay de más para dejarte, pero es que tu amor me deja el alma indefensa Yo no te pido un salto en el vacío Solo te pido que salgas conmigo Yo no te pido apuestes a la suerte Solo te pido tiempo y conocerme Yo no te pido que no sientas miedo Solo te pido fe para vencerlo Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad Solo te pido espacio para compartir contigo Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos Solo te pido ser buenos amigos Y ya veremos que Dice el destino Yo no te pido hacer una locura Solo te pido sepas que me gustas Yo no te pido besos ni promesas Solo te pido hablar mientras lo piensas Solo te pido que no sientas miedo Solo te pido fe para vencerlo Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad Solo te pido espacio para compartir contigo Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos Solo te pido ser buenos amigos Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos No te invito a hacer una locura Solo te pido sano Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos Solo te pido��etter Solo te pido escribir tu conciencia, tus instintos